Les quiero presentar a mi baby Eh... No sé, me da pendilla Pero, eh, mi amor Hey, ¿qué onda? Mi nombre es Arón Echeverría y bienvenidos a un nuevo video Y bueno amigos, gracias por abrir este video Espero tener un increíble día, qué bonita es la vida Qué bonito es poder disfrutar Todo lo que tenemos, ¿no? Ahorita el día está como Un poquito el solecito, pero está siendo Como un friecito, ese horario ya Navideño se empieza a sentir, pero bueno Hay que disfrutar hasta de las cosas mínimas Una de las maneras de vivir yo en agradecimiento Hacia Dios, hacia la vida, es dando siempre El 100% de mí, y el día de hoy No va a ser la excepción, así es que Vamos a darle una rutina explotadora El día de hoy voy a dar todo, todo lo que pueda En 45 minutos, en una buena Y explosiva rutina, en el gimnasio Vamos a darle ¡Suscríbete! 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 Que rutina Que rutina Miren nada más ahorita estoy explotadísimo Ahorita estoy a reventar Y esa satisfacción ahorita Salir a este empranito y decir todavía Uff, estoy ejercitado, estoy lleno de energía Lo estoy haciendo bien Esta energía te da esa gana de seguir viviendo De seguir explotando, de seguir dando tu máximo En todo lo que hagas Ando bien motivado, inspirado ahorita Así es que bueno ya, todo sudado Ahorita me voy a ir a dar baño a mi casa Me podría bañar aquí mismo porque miren Aquí en este baño tiene una regadera Privada, obviamente acá están los cagaderos Como pueden ver, acá está el soja donde estaba grabando Es un baño aquí como privado ese Me podría dar un bañito aquí, aquí tiene el shower Pero nada, como mejor estar en la casa Ahí Uff Que buena rutina Que buena rutina, carajo Me siento mejor que nunca Con un ánimo Bellísimo Y bueno amigos, estamos de regreso El día de hoy les quiero presentar A mi baby A mi baby No sé, me da penilla Pero se lo voy a presentar con una escenita Primero, mi amor Hey corte, 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 corte Ese clip no era producción Pero que carajos Aquí no estamos hablando de mujeres Al decir mi baby me refería a esto A mi baby me refería a esto Y así es amigos, quería presentarles esta nueva cámara Que es una nueva inclusión al canal Y es totalmente diferente Rompe todos los estereotipos de cámaras Y yo sé que ustedes van a ver la diferencia en calidad Ya lo vieron en los clips anteriores en el gimnasio Y también la gente que sea a mi alrededor Se van a dar cuenta que van a estar preguntando mucho al respecto Las gentes, no solo mis amistades Sino cuando me salga a bloguear a la calle Cuando esté literal interactuando con todo tipo de personas Van a ver que la gente se va a preguntar Porque es una cámara físicamente muy, pero muy diferente Y es que en verdad hace muchísimo tiempo Que no me emocionaba tanto por una cámara Y miren, una de las cosas chidas de esta cámara Es que me calve literalmente en el bolsillo de mi pantalón Sin necesidad de que me estorbe, se vea un bultote o algo Inclusive esta está más ancho, mi celular, mis iPhone Están más anchos que esta cámara Y es que de verdad no la puedo poner sin ningún problema Y literalmente la guardo así y puedo andar tranquilo Sin problemas Y ojo, no solo eso Sino que también ya no tengo necesidad de camarógrafo Así es, como lo pueden ver Ya no tengo que estarle llamando al camarógrafo Y decirle, ¿sabes qué? Necesito que me ayudes a grabar algo Porque como pueden ver ahorita aquí Estoy parado aquí enfrente de ustedes Me están viendo cuerpo completo Sí, yo sé que me veo riquísimo el día de hoy Me veo guapo, como siempre Pero también puedo caminar por acá Y yo sé que me siguen viendo Yo sé que me sigues viendo tú Me sigues viendo ahí Ahí Así es que miren No hay necesidad de un camarógrafo Ahorita Tengo mi propio camarógrafo De todas maneras, obviamente Amo, quiero demasiado Con todo el corazón A las personas que siempre me ayudan a grabar Y esta cámara Me permite yo mismo moverme Desplazarme Estando yo solo donde yo esté Sin necesidad de estar parado siempre En frente de la cámara O asegurarme que la cámara me esté grabando Y ustedes dirán Pero como carajos Tiene una inteligencia artificial Adentro de la cámara Madre mía Parece que yo estoy promoviendo Les estoy vendiendo esta cámara Que me pagaron por promoción Pero no, en verdad Estoy orgasmeado Estoy encantadísimo Cuando la miré Me encantó Y bueno, les explico Tiene inteligencia artificial Que detecta automáticamente El rostro de una persona De un animal De un objeto Y automáticamente muestra ahí En la pantallita que tiene Táctil Te detecta automáticamente Y aparece que ahí Ya me está rastreando Con su inteligencia Que trae ahí Y pues bueno En estos momentos pueden ver Automáticamente Cuando yo me pongo a grabar A mí mismo Ya me está detectando Si en este caso Hubieran varias personas Al lado mío También a ambos Nos graba Sin ningún problema Y ahorita me está viendo así Porque yo estoy grabando Un modo selfie Pero si yo quisiera grabar rápido Lo que hay enfrente de mí Simplemente hago esto Y ya está grabando Al frente mío Normal Por si quiero grabar ahí La escena de que alguien Esté haciendo relajo Esté haciendo algo Y todo así Normal Y de repente Yo quiero hablar con ustedes Y nos volvemos a encontrar Y les digo Bueno Todo bien Todo bien Ahorita simplemente voy a caminar Simplemente voy a pasear Y me siguen viendo el flowcito Flow Papu ¿Quién necesita camarógrafo pa? ¿Quién necesita camarógrafo? Miren nomás esta estabilización Miren Hasta ya sé que las voy a marear O sea la cámara La estoy moviendo lo loco Pero como pueden ver Se mantiene intacta Se ve bastante minutiva Voy a estar aquí tranquilo Ni se dan cuenta Que estoy blogueando En el baño Si entra alguien a los cagaderos En este momento No se ve ni siquiera Que traigo algo En la mano Para grabar Algo bien Algo bien Diminutiva Y una calidad Netflix Y gracias al sensor Que tiene esta cámara Hace que yo pueda grabar En escenarios así De poca luz Porque esta cámara Tiene un sensor especial Aparte de que tiene Una opción dedicada Específicamente Para grabar En escenarios Con poca iluminación Y aunque esté Completamente de noche Miren Se ve completamente clarito Y aprovechando Que ya ando ahorita Aquí en la calle Voy a tratar de mostrarles El estabilizador Para que vean Lo estable que es A pesar de la circunstancia Que te encuentres Así que miren Voy a tratar de correr Lo más que pueda Y espero Puedan ver Que el movimiento Es mínimo De la cámara Por el estabilizador Que no es digital Sino trae todos Los mecanismos internos Mecánico Y miren Ahora si entramos En una calle Bastante oscura Estoy corriendo Lo más que pueda Y que tal la estabilización Como la ven Ahora estoy con la otra cámara En la misma calle Calle oscura Como pueden ver No veo nada No veo más que los dientes Voy corriendo A la misma velocidad Aquí está la otra camarita Y como ven Los brincos En esta cámara Obviamente Este no tiene estabilizador Pero pueden ver Claramente no es lo mismo ¿Ven la diferencia? Y sobre todo Cómo se pierde calidad En las calles Donde no hay nada De iluminación Así que con este sensor Y la opción dedicada Exactamente para grabar de noche Me va a dar la posibilidad De grabar Exploraciones urbanas Una sección del canal Que tanto les gusta a ustedes Sin sacrificar calidad Exploraciones urbanas Sin que se vea Oscuro Ni borroso Ni nada de eso Y bueno Este canal no es de tecnología No es que venga yo A hacerles reviews Exactamente de tecnología Nada como se los digo Se las quiero presentar Porque va a ser algo Que mucha gente a mi alrededor Va a hablar de ella Ustedes lo van a disfrutar En la calidad Y les voy a dar un poquito Las especificaciones Para que vean Literal todo lo que incluye Esta cosita Esta camarilla Aparte está grabando Ahorita en 4K Me permite grabar Desde cámara lenta También en 4K Tiene un mecanismo Arriba de estabilizador ¿Se acuerdan antes En los años anteriores Como nos teníamos Que cargar un estabilizador Me acuerdo que yo compré Hace unos años Es una cosa así Que tenía yo que caminar así Para llevarlo por todos lados Y poder sentar mi cámara encima Y poder estabilizar Para que se viera La escena Bien cinematográfica Especialmente Los videos musicales Y esta cámara Lo trae arriba Trae unos motores Unos mecanismos Pero super pequeños Que van montados Atrás de la cámara Y para ustedes Como espectadores Sea más delicioso Visualmente Todo tipo de escenas Tiene un super cargador Que en tan solo 16 minutos Me permite cargar Completamente la cámara En 16 minutos No como las otras cámaras Que le tenía que estar quitando Y poniendo la batería Cuando se me descargara Y tenía que estar cargando Como con 20 baterías Literal en mi bolsa Esta cámara incluye también 4 micrófonos internos El audio que están escuchando Ahorita es interno Alrededor de toda la cámara Y como la cámara es inteligente Es inteligente Detecta donde está viniendo El audio de otras personas Esta es mi cámara Normalmente con la que grababa Todos mis vlogs Hay veces que yo estaba Blogueando Y estoy blogueando así Cuando me estoy blogueando A mi mismo Pues normal Levanto la pantallita Y empiezo a grabarme yo mismo Pero cuando me ponía a grabar Como allá enfrente Cuando estoy con mis amigos A la parte de atrás No capta audio Entonces lo que yo tenía que hacer Que cuando estoy blogueando Así enfrente de mis amigos Tenía que yo acercarme Del lado al micrófono Y hablarle así Y ojo Como me puedo grabar Desde lejos también Incluye su propio micrófono Inalámbrico Inalámbrico Y saben que lo mejor de todo Que yo tengo varios micrófonos Inalámbricos también Y al yo querer usar Los micrófonos inalámbricos Siempre en cualquier cámara En cualquier dispositivo Se tiene que conectar El receptor en un lado Y el transmisor en otro lado Ambos tenerlos juntos Y ahora con esta nueva cámara Ya no Ahora solamente es este Lo único que tengo que hacer Es ponerme este ¿Por qué? Porque ahora el receptor Lo trae incluido adentro La cámara Ya no tengo que conectarle Ningún cable Ya no tengo que estarme preocupando De cargar ese micrófono inalámbrico Nada Toda esta cámara Me sirve también Para poder grabar Cualquier tipo de TikToks O shorts Pero si yo quisiera Y ahí Me pongo a grabar videos Para poder usar Para grabar shorts O reels Para Instagram Entonces Está a otro nivel Está a otro nivel ¿Qué más quiero? Chulada Chulada de cámara Y sí Yo sé que subí un video Hace como un mes Me compré el nuevo iPhone Me compré el nuevo iPhone Con el pretexto De que ya está un nuevo celular Según yo Entre camillas Que todavía lo uso Tengo conectado con otro número Pero según yo Lo ocupaba Y lo iba a ocupar También para creación de contenido Y ahora que me fui de viaje Lo utilicé Y la calidad de atrás Está durísima Las cámaras están a otro nivel La verdad Innovó Lejísimos Me encantó Y me sentí muy cómodo Blogueando con el iPhone El único detalle Es que cuando yo me estoy grabando A mí mismo Cuando estoy blogueando Me gusta verme Cuando yo mismo me estoy grabando Y ese es el problema Que al yo grabarme yo mismo Utilizo la cámara frontal Y al utilizar yo la cámara frontal Pierde mucha Pero mucha calidad A mí me gusta verme Lo que estoy grabando Como ahorita Ahí está Hasta me siento raro Grabando otra vez con esta cámara Bueno ahorita estoy grabando Con una de mis cámaras Sony Esta es la cámara Que normalmente uso También para bloguear La que estoy grabando Ahorita es la principal Que es la que con lo blanco Esta es otra de las cámaras Que tengo Tengo ahí como cuatro cámaras Todavía Entonces esta era Normalmente mi cera Para bloguear Miren el tamaño de la cámara Comparémoslo Todo con esta nueva cámara ¿Hay comparación? O sea que vas a comparar De la anchura Esto no me cabe en la bolsa Cámara En calidad de cámara Tiene hasta más calidad Que este lente Que estoy usando ahorita mismo Y ustedes ya lo acaban De ver en los clips anteriores Inclusive hasta miren En tamaños del iPhone Es un poquito más largo Un poquito más largo De anchura Obviamente el iPhone Es súper más ancho Madre mía Algo bien Y en verdad que hace mucho No me emocionaba tanto Por una cámara Como en esta ocasión Y es que estaba recordando Como hace unos años Estaba tan emocionado Por esa cámara Que me compré Para iniciar ese proyecto De YouTube Me acuerdo perfectamente Que era un 14 de febrero Mi primer video Y lo hice porque En ese tiempo estaba soltero Y tenía yo como ganas De compartir algo Con la gente Saben De iniciar un proyecto diferente Y se me ocurrió Prender la cámara En ese tiempo Tenía una cámara Que solo era para fotografías Porque yo estaba modeleando Y necesitaba que me tomaran Fotos profesionales Entonces Esa misma cámara Que usaba yo Para fotografías profesionales Para las audiciones De mi modelaje La utilicé para grabar Mi primer video de YouTube El 14 de febrero Dos videos después Decidí comprarme La mejor cámara Que en ese tiempo había Sin yo generar Ni un solo dólar De YouTube Para nada Simplemente yo creí En ese proyecto Tenía las ganas De hacerlo De poder dar Lo máximo de mi Mi mejor calidad Y me gasté como 3000 dólares Para comprar esa cámara Que era la mejor Sony Del momento En ese tiempo No se le giraba Al monitor Porque no estaba de moda El bloguearte El salir a la calle Y bloguearte Y verte Era como puros videos de tags Hablando frente a la cámara Simplemente de un cierto tema Entonces yo me quería ver Y me acuerdo que le compré Un monitor Para setearlo arriba De la cámara Le compré su propio Micrófono profesional Arme una cámara Pesadísima Y era porque yo estaba Y era porque yo estaba Emocionadísimo De continuar con ese proyecto Y miren Si ese día Yo no me hubiera decidido En ese febrero De yo prender la cámara Y grabar ese video Para subirlo Ese 14 de febrero En verdad Que no hubiera experimentado Tantas cosas en mi vida Gracias a YouTube A que ese día Decidí yo prender Esa cámara Y empezar a grabar Ese video He podido conocer Muchísimas personas Demasiadas vivencias Buenas amistades Buenos conocidos Vivir cosas En otro nivel Eso me ha enseñado también A ver la vida De una manera diferente Lo que es la perseverancia Lo que es soñar Manifestar Trabajar Ser disciplinado También me ha dejado Lecciones malas De no siempre confiar en la gente De que no todas las personas Son buenas Me ha dejado tantas cosas Me ha enseñado tantas en la vida Económicamente También me ha abierto las puertas Para iniciar nuevos proyectos Para iniciar nuevos negocios Y todo fue porque Decidí un día Prender la cámara Y grabar ese video Que ahora veo ese video Y es una mierda En verdad es una mierda ese video Pero no detenerme Fue lo que me abrió las puertas Para poder empezar Un nuevo yo Experimentar nuevas cosas Y todo lo que he vivido Gracias a que ese día Decidí grabar ese video Y no fue fácil Créanme que para ese tiempo Yo tenía un grupo de amistades Que yo consideraba mis amigos Porque nos íbamos todos juntos De fiesta Y estábamos en un grupo De Whatsapp Y yo me acuerdo perfectamente Cuando subí mi primer video Todos me hicieron burla Inclusive me acuerdo perfectamente Que uno me dijo Cálmate ya quieres ser El nuevo Wherever Tomorrow Que eran como los youtubers De este tiempo Que estaban de moda Porque hacían videos así Y volando frente a la cámara Y quien sabe que Y yo sé que ellos lo decían En forma de burla Pero de chascarrillo En forma de Pues de burla Pero a lo mejor Sin mala intención No sé Pero eso no me detuvo Las críticas no me detuvieron Yo creía Y quería compartir mi vida Quería compartir Tenía una visión Y aunque exactamente En ese momento No sabía lo que me esperaba De que iba a formar un squad Que iba a conocer nuevas personas De todo lo que hemos hecho Al paso de los años Las críticas de otras personas No me detuvieron Seguí perseverante Gracias a YouTube Y ya que decidí grabar ese video Todo lo que he podido vivir Experimentar en mi vida Y aunque no soy el YouTuber Más grande Y hoy en día YouTube No es mi full time trabajo No es mi entrada Principal de dinero Me lo disfruto Me lo he disfrutado Y me ha abierto tantas puertas Me ha hecho aprender tanto Aprendí negocios Gracias a YouTube Negociar con personas Cómo sacar ideas Para nuevos proyectos Las mejores relaciones Que he creado Para mantener Para seguir haciendo dinero Hoy en día Han sido gracias a YouTube Varias de mis examores Han sido gracias a YouTube Varias de mis mejores amistades Las he conocido Gracias que me conocieron Alguna vez por YouTube Muchísimas cosas Han surgido Gracias a que decidí un día Prender la cámara Y grabar ese video Y miren Quiero cerrar este video Con este mensaje Este video no lo hice Para presumirles mi cámara Ni nada de eso Yo sé que cayeron también En el clickbait Porque no voy a ponerle Mi nueva cámara En nada de eso Porque aquí no es un canal De tecnología Pero quiero cerrar el video Con esto Que no se detengan Muchos de ustedes Tienen ese sueño Porque la verdad Cada vez que conozco A uno de ustedes El 99% de personas Siempre me dice Quiero iniciar videos Pero no sé cómo empezar Pero no me animo Es que estoy esperando esto El otro Y siempre hay peros Lo que quiero decir Es que se animen Háganlo No importa lo que tengan No importa que no tengan Una cámara Una calidad increíble Hoy en día La mayoría tenemos Un celular en la mano El celular que tengas Empiezas a grabar Sube videos Una de las cosas Que yo hago en mi agencia Es me reúno con empresarios Con dueños de negocios Y el proyecto Que yo siempre les presento Es exponenciarles Presentarles Cómo sacar adelante Su marca personal Porque ellos Al tener Un negocio O un producto Que ya está generándoles dinero Esas personas Tienen un conocimiento Que muchas personas Allá afuera No lo tienen aún Y tienen la misma visión De cosas que ellos Quieren lograr Pero estas personas Empresarios Ya lo han logrado Entonces Yo siempre hablo Con los empresarios Con los negocios Y les digo Es que es bien importante Los conocimientos Que tú tengas Compartirlos con el mundo Eso te ayuda A generar una marca personal Y al tú generar Una marca personal Y levantarla Eso automáticamente Te va a generar Más ingresos En tu compañía En tu negocio Te va a aumentar Tus ganancias A otro nivel Entonces eso es lo que yo hago En mi agencia Junto con la ayuda De mi equipo de trabajo Que son mis editores Y todo eso Nos aseguramos De que el mindset De la persona Del empresario Del dueño De estos lugares Comparta sus conocimientos Porque todos En esta vida Tenemos algo Que sabemos hacer Así sea muy mínimo Estas personas Tienen un conocimiento De negocios Que muchos de nosotros Quisiéramos aprender Y ellos se lo guardan Porque probablemente Ellos lo ven Como algo simple Pero todos Hasta tú Tienes algo Que compartirle al mundo Yo con mi agencia Lo que hago Es demostrarle a esas personas Que de verdad Tienen algo Que le interesa A otras personas No para que esas personas Se pongan a venderle algo A otros nuevos clientes Ni nada Simplemente para que Se pongan a compartir Su conocimiento Y así van a conectar Más directamente Con sus customers Entonces En pocas palabras Mi agencia Lo que les hago Es generarles más dinero Exponenciándoles Su marca personal ¿A qué voy con eso? Que tú No necesitas ser un empresario Si eres un empresario Eres negocio De un lugar O algo Contáctame Yo te voy a ayudar A generar más dinero Pero tú no necesitas ser un empresario Necesitas tener un restaurante gigante Un producto que esté vendiendo Millones de dólares No necesitas nada de eso Hoy en día en el internet Encontramos de todo Buscamos de todo Si yo quiero cambiar El aceite de mi carro Y no lo sé hacer Voy a YouTube Y busco Cómo cambiar el aceite de mi carro Si yo quiero preparar Un platillo Alto en proteína Me voy a YouTube Y busco Cómo preparar un platillo Alto en proteína Y lo encuentro Y te enseñan un tutorial Entonces tú probablemente Tienes conocimientos En algo Que a otras personas Le pueden importar Tienes los intereses En cosas Que a otra persona También le importa Puede ser en videojuegos Puede ser muy bueno En un videojuego Y otra persona Está intentando pasar Ese videojuego Y no sabe cómo pasar Esa misión Y tú sabes cómo hacerlo Haz videos sobre eso Tú sabes cómo cambiar El aceite de un carro Cómo darle mecánica A un carro Haz videos sobre eso ¿Sabes cómo preparar Ciertos platillos De comida? Haz videos sobre eso Porque a alguna persona Le va a interesar Cómo preparar esos platillos Hay muchas cosas Que tú sabes Y que le pueden servir Al mundo Hoy en día Cuando al internet No tenemos que ir a una biblioteca Y buscar en una enciclopedia Muchísimas cosas Es importante leer Pero lo primero que hacemos Hoy en día Es agarrar el celular Agarrar la computadora Y buscarlo en internet Todo Si es que inicia Si tienes eso en mente Tienes un conocimiento Compártelo con el mundo Si simplemente quieres Crear entretenimiento Como yo lo hacía De crear retos Bromas Exploraciones Hacer un buen de cosas En forma de entretenimiento Hazlo Si tienes un grupo de amigos Reúnete con ellos Crea ese proyecto Si estás solo Y no tienes amistades Pero quieres crear También entretenimiento Hay varias formas de hacerlo Pero no te detengas No te detengas Ante críticas Que vayan a decir Las personas a tu alrededor Te van a criticar Como te vas a ver Que si no te ves bien Frente a cámara No te detengas por nada Saca adelante Lo que traes en la mente Nuestra mente Genere y genera ideas No dejes que esas ideas Se te quemen Créeme que lo más probable Es que tu primer video Sea una mierda Como lo fue el mío Pero mi tercer video Se me fue viral Y de ahí despunté A lo mejor el tuyo No va a ser el tercer video Va a ser el segundo O a lo mejor va a ser el décimo O a lo mejor vas a tener Que hacer 100 videos Para después despuntar tu canal Todo tiene su proceso No esperes resultados rápidos Si la primera vez No te sale algo bien Inténtalo Síguelo intentando Pero no renuncies Nunca renuncies Que no te importe Lo que va a decir la gente Porque muchas veces Ni siquiera es que te diga Que va a decir la gente Sino que nosotros En nuestra misma mente Decimos esto Y es que que va a decir la gente Sin que nos hayan dicho nada Pero ya estamos creando Barreras en nuestra cabeza La semana pasada YouTube me recomendó Un video Que tenía como 200 vistas Y era un muchachito Y decía Blog Su nombre Número 2 Y la miniatura me llamó Curiosidad Me metí a verlo Y era un chamaquito De 16, 17 años Grabándose Creando un blog Compartiendo su vida alrededor Pero su casa El lugar donde estaba blogueando Era bastante humilde Me acuerdo que estaba mostrando Hasta que tenía Su techo de lona Y le di like Y me dio mucho gusto verlo ¿Y saben por qué? No porque de verdad Su blog haya sido súper entretenido En verdad no A lo mejor su blog No tenía de verdad Lo que genera entretenimiento Pero ¿Saben lo que a mí me causó? Muchísimo gusto Ver que el muchachito Estaba comenzando Y no se estaba detenido por nada Porque muchas veces Esperamos estar en el lugar perfecto Tener la cámara perfecta Que esté todo perfecto Pero nunca va a ser El momento perfecto Tienes que comenzar Con las herramientas que tienes Lo que tengas En donde estés Empezar a tomar acción Entonces tú tienes algo Que compartir al mundo Empieza ese proyecto Hoy en día está muy de moda El contenido fitness también Y mucha gente sueña Con hacer contenido Haciendo ejercicio Pero están esperando Hacer ese tipo de videos Una vez que ya estén mamadísimos Tengan el mejor cuerpo Estén súper cortados ¿Pero por qué? A mí muchas veces Me causa más emoción Ver una persona Que está compartiendo su proceso Por ejemplo Digamos Que tú eres una persona Que sufre su obesidad Que tiene sobrepeso Y decidiste cambiar tu vida Cambiar tu cuerpo Y ahorita tienes sobrepeso Pero estás alimentado de bien Estás yendo a hacer ejercicio Y empiezas a grabar videos Y de aquí a un año Cambia tu cuerpo completamente Imagínate Todas esas personas Que te van a apoyar Que te van a ver ese cambio Se van a poder ir a ver Tus videos de tiempo atrás Vas a inspirar más a la gente Vas a compartir a otro nivel A que simplemente Te podemos hacer videos Ya una vez que estás mamadísimo Y todo eso Entonces ¿Para qué esperar El momento perfecto? Si puedes iniciar desde antes Compartir ya un proceso ¿Me entiendes? A lo que te quiero decir No esperes el momento perfecto Inicia Las cosas que nos detenemos Al que dirá la gente O al momento perfecto Intenta cosas Intenta cosas diferentes Si yo no hubiera prendido Esa cámara Hace años En ese febrero No sería el hombre Que soy hoy en día No habría logrado Nada de lo que he logrado Hoy en día Y todavía lo que me falta Mucho por adelante Y seguiré creando contenido Pero el haber Un día decidido Prender la cámara Y empezar con ese proceso Me ha hecho vivir experiencias Me ha cambiado la vida Ha sido diferente para mí Por eso yo quiero compartirlo Con ustedes Porque más allá de la fama Más allá del dinero De todo lo que puedas hacer El simplemente saber Que lo intentaste Que fuiste perseverante Y que sigues siendo perseverante Y que sigues intentando Siempre cosas diferentes Y no te das por vencido Eso Eso es lo que te trae la felicidad Porque sabes tú internamente Que estás dando más de ti Que estás intentando Y que no te quedas estancado En un solo lugar Así es que Denle con todo Intenten sus proyectos de vida Si tú quieres crear contenido Hazlo No te detengas Y no necesitas ser solamente en YouTube En la plataforma que quieras En la red social que quieras Ponte a hacerlo Lo que tú traigas en la cabeza Ejecútalo Yo sé que muchos de ustedes Que están viendo lo han pensado hacer Así estén casados Estén solteros No tengan el mejor físico No se sientan atractivos Inicien Tienen algo que compartir con el mundo Tienen cosas ustedes que saben Que les pueden aportar En la vida de otras personas Así es que bueno Mi nombre es Aaron Echeverría Espero que les haya gustado este video Nos vemos hasta otra aventura Seguiré creando mucho contenido Hoy más que nunca Estoy emocionadísimo De seguir explorando con esta cámara Esto me da igual La cosquillita por dentro De salir a crear más contenido Me voy a estar reuniendo Por ahí se viene una posada navideña Me voy a estar reuniendo ahí Con viejos conocidos Los quiero mucho Y nos fuimos Adiós papá ¡Suscríbete!